Bienvenidos amigos de Más Lucha, los saludamos con muchísimo gusto Bernardo Guzmán y José Manuel Guillén y estamos listos para iniciar con lo que será este combate, mano a mano Bernardo, el Pantera primero, el campeón intercontinental de peso ligero, se mide ante el Hip Hop Man. ¿Qué tal José Manuel? Amigos de IWRGTV y por supuesto de Más Lucha, sí un mano a mano interesante, dos estilos muy muy diferentes, el catch argentino en contra del estilo de la lucha libre mexicana, el enmascarado el Pantera, un gran luchador ya con muchísima lona recorrida, va a intentar salir, hoy acomode el lugar con el brazo en alto en este combate pactado a ganar solamente una caída, no hay límite de tiempo desde la arena naucalpana. Pues todo está listo para arrancar con lo que será esta contienda, el Goliat es el referí dentro de esta batalla y el primer ataque es por parte de Hip Hop Man, aunque ahora se levanta bien el Pantera primero con ese enganche para dejarlo sobre la lona, la derribada en corto por parte del Hip Hop Man, pero ahí está la agilidad del Pantera primero, no por nada, es monarca en este momento en el Grupo Internacional Revolución y ahí está sorprendiendo al Hip Hop Man. Sí, la verdad es que ha tenido un buen inicio, el Pantera ya derribó al argentino, pero no se intimida, en ningún momento ha retrocedido y va a buscar la manera de dominar al Pantera, que rápidamente se va al choque cuerpo a cuerpo, ahí es donde quiere tomar la ventaja, pero el Hip Hop Man ha encontrado la manera de ganarle ahora la espalda al Pantera y buscar su mejor ataque sobre el brazo derecho de su rival. Buena la presión, aunque ahora encuentra a la pierna el Pantera y consigue la derribada, regresando con ese candado y después al toque de espalda, la cuenta se queda solamente en un segundo, un aviso importante, se levantan los dos luchadores, pero ya buscando la rendición desde temprano en esta batalla, y ahí está el Hip Hop Man que voltea a ver al público, muchos de los que asisten a esta arena Naucalpan no están a favor del Hip Hop Man, o no sé si alguien está a favor del Hip Hop Man. Se ha ganado mucha enemistad, no solo de luchadores, también de aficionados, fieles a la lucha nacional, a la tradicional arena Naucalpan, así es que siempre envuelto en la polémica, sabemos de qué es capaz el Hip Hop Man, sabemos que siempre insulta a los aficionados y no se las está viendo nada bien en contra del Pantera, que ya lo mandó a la lona, ya lo giró en dos ocasiones y busca lastimar las piernas. Y ahora encontrando bien el brazo del Hip Hop Man, atrapado de brazo, atrapado de piernas, tratando de escaparse, ya logra liberarse de las extremidades superiores y con todo el tonelaje está logrando el giro, y ahora la presión que va directo sobre la pierna, y además atando de meterse con la máscara de las orejas que tiene la máscara, y eso le permite tener el candado cruzado, y ahora convirtiéndolo bien, media palanca, candado cruzado, buscando la rendición del Pantera primero, pero se escapa el Pantera, tiene que ser más lastimado dentro de esta batalla, consigue un buen enganche, y ahora está atrapando otra vez uno de los brazos, martillándolo bien, y ahora consiguiendo esa presión a las piernas, a manera de escorpión, como lo está levantando, presionando fuerte al Hip Hop Man, ya en un par de ocasiones ha tenido esta oportunidad el Pantera. Sí, la verdad es que ahora es el mejor momento para el Hip Hop Man, atrapó con las piernas la cabeza de su adversario, busca sofocarlo, busca dejarlo en malas condiciones, cansarlo para buscar conseguir la mínima ventaja, pero el Pantera le está costando trabajo zafarse, logra girarse, y por fin encontró la salida, y una vez más, encuentra las piernas del Hip Hop Man, al final decide tomar su distancia, no ha encontrado la manera de someter al argentino, por momentos es muy, muy incómodo el estilo del catch, que representa el Hip Hop Man en la arena Naucalpan, y con el Grupo Internacional Revolución, cuando estamos ya muy, muy próximos a que regrese el campeón, el campeón welter de este organismo, que es La Mosca, un luchador también argentino, que no viene solo, vendrá con el pibe Alfajor, que lo conocemos muy bien, que buscará una nueva oportunidad aquí en la arena Naucalpan. Eso te iba a decir, y tal vez eso sí sea noticia, que alegre a Hip Hop Man, por lo pronto está tratando de llevarse la victoria, falla con el azo al cuello, falla con el segundo intento, con ese impacto de antebrazo, y el Pantera llegando de costado a costado, buenas las tijeras que está encontrando con Hip Hop Man para enviarlo hacia el otro costado, buena la forma de eludirlo, y ahora consiguiendo las patadas voladoras, y se va hacia afuera del encordado, se presenta una gran oportunidad para el Hip Hop Man, amenaza con lanzarse, pero regresa el Pantera, buenas patadas hacia afuera del encordado, este miedo al Hip Hop Man, y ahora sí, a toda velocidad, listo el Pantera, entre segunda y tercera, se lanza con ese tope que es certero, chocando la cabeza con el pecho del Hip Hop Man. Esto es de velocidad, perdió muchísimo tiempo el Hip Hop Man, parece que lo estaba pensando, y en ese recorrido a las cuerdas, pues ya el Pantera había recuperado terreno, ya se había subido, y lo recibió con unas patadas, muy muy fuertes, y después el tope, muy efectivo, claro y contundente el ataque del mexicano, así es que no aprovechó la oportunidad, no aprovechó el espacio Hip Hop Man, y está pagando muy muy caro ese titubeo, y el que lo va a aprovechar al máximo, sin duda, es este Pantera. Ya lo trae de vuelta al encordado, y ya lo tiene listo en el toque de espalda, el conteo en dos, listo para terminar, y no, solamente se quedó el conteo, en dos segundos logra levantarse Hip Hop Man. Sí, aún tiene energía, aún tiene batería, para seguir en este combate, sí se ve algo cansado, golpeado, pero tiene mucho corazón, y va a buscar la manera de salir adelante, con una muy buena rana, pasando por encima de su rival, el Pantera una vez más lo llevó a la lona, pero no le resultó, no llegó a la cuenta, ni siquiera dos. Ahora buscando otra vez, con una carrana, y no, solamente el conteo se quedó en dos segundos, logró levantarse otra vez el argentino, pero ya son repetidas ocasiones, en lo que ha tratado de conseguir esto, el Pantera primero, que lo tiene sobre una esquina, tratando de llevarlo hacia el otro esquinero, para llevar el ataque, por parte del Pantera, que se va de largo, y esto le abre una puerta muy importante, pero no debe de perder tiempo, el Hip Hop Man, voltea a ver al público, se mete con él, el centón en corto, y está en malas condiciones, el Pantera primero, otra vez a tratar de levantarlo, y ahora con este azotón, sobre la lona, de cara a las lámparas, saliendo a la ceja del cuadrilátero, y el ingreso, con este codazo, por parte del argentino, buscando llevarse la victoria, la cuenta, otra vez en dos. Dos segundos nada más, pero hemos visto ya, movimientos más contundentes, por parte del Hip Hop Man, el mexicano, el Pantera está pasando, por un momento complicado, se le salió de control, el dominio de la lucha, y por supuesto, con este tipo de artimañas, el Hip Hop Man, busca lastimar, y lo está consiguiendo, el brazo derecho, del Pantera, y a buscar, lo más alto del cuadrilátero, el tercer esquinero, donde lanza una patada efectiva, directamente, a la cara del Pantera. Y rebotado, resulta, el campeón, en el caso de que consiga una victoria, sería, muy importante para el Hip Hop Man, pero ya lo tiene, atrapado de la pierna, y el castigo, con el candado, sobre el brazo, parece que no va a poder seguir, está quedando fuera de combate, aplicando esa llave, aplicando la loca, y ya no puede continuar, Hip Hop Man, y el triunfo, en esta contienda, es para el campeón, intercontinental, de peso ligero, el campeonato, no estaba en disputa, en esta batalla, pero el Pantera, primero, logra llevarse un triunfo, muy importante, sobre el argentino, Hip Hop Man. Si, una lucha, muy, muy cerrada, disputada, al centro de cuadrilátero, pocas acciones, realmente, afuera, del mismo, así, se entregaron los dos, en busca, de una importante victoria, y al final, es el Pantera, el hombre que, encuentra la manera, de atrapar, con una muy buena llave, al Hip Hop Man, y no lo soltó, hasta que se rindió, así es que el Pantera, sale una vez más, con el brazo en alto, de la arena, en la Ucalpan. Presionó muy fuerte, en la cabeza, al Hip Hop Man, así es que muchas gracias, por habernos acompañado, a través de Maducha, y a través de IWRG TV, y estén al pendiente, de todo el contenido, que tenemos para ustedes.